Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear hojas independientes según el reporte que nosotros hagamos en Excel o sea miren si estamos observando acá esta pequeña tablita nosotros podemos crear reportes según el nombre de nuestros vendedores cada nombre de vendedor se tiene que crear acá miren una nueva hoja con su nombre y aparte de eso obviamente con sus ventas lo mismo podemos hacer con productos podemos crear una hoja independiente según el producto y obviamente nos tiene que mostrar que vendedores en este caso en la columna nombres han realizado la venta según por ejemplo leche azúcar café etcétera para que me entiendan mejor vamos a crear un ejemplo miren en realidad esto es muy sencillo es una opción que tienen las tablas dinámicas pero miren vamos a seleccionar todo toda nuestra tablita Excel vamos a ir acá a la pestaña insertar y luego nos vamos a tabla dinámica un clic ahí miren acá acá vamos a tener esta ventanita que es para crear nuestra tabla dinámica y acá abajo miren acá abajo nos dice nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente y yo lo voy a dejar en la primera opción para que se crea una nueva hoja acepto y miren acá a la izquierda se va a crear mi tabla dinámica no a la derecha tengo las opciones cada opción es el encabezado de cada columna por ejemplo si yo quisiera no sé a ver vamos a crearlo de la siguiente manera ventas como son números entonces lo llevamos lo arrastramos hasta valores miren ahí está luego de eso podemos poner acá los productos o los nombres yo voy a poner nombres en fila miren de esta manera tengo acá tengo acá los nombres los trabajadores y cuánto han vendido no en el total de los productos por vendedor pero si yo quisiera en este caso por ejemplo generar una hoja independiente por cada reporte según el producto acá un clic en producto arrastro a filtro todo lo que pongas en filtro es lo que vas a poder generar una hoja independiente miren el filtro está acá arriba donde dice todas producto todas un clic y tenemos acá todos los productos tal y como estamos observando no lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente muy simple quiero que observen un clic en análisis de tabla dinámica a la izquierda acá miren dice nombre tabla dinámica abajo dice opciones un clic acá y le damos donde dice mostrar página de filtro de informe nuevamente en opciones en la segunda opción mostrar página de filtro de informes un clic ahí miren acá si tienen más filtros van a aparecer más opciones pero como solamente nos puesto el campo producto en filtro solamente nos aparece uno lo seleccionamos aceptamos y quiero que observen abajo miren ya están todas las hojas independientes por producto miren quiero que observen ahí está acá arriba miren acá por ejemplo mariela vendió 350 acá en los productos el producto leche vendieron por ejemplo maría sofía y con su suma no y todos los productos de nuestra tablita según su nombre que se bueno se agreguen la misma hoja no lo mismo podemos hacer miren lo mismo ahora esta es nuestra tabla dinámica acá a la derecha lo mismo podemos hacer si subimos nombres y bajamos producto miren ahora las hojas independientes van a ser según el nombre miren acá donde dice el nombre acá nombre un clic un clic acá están todos los vendedores ahora cada uno de sus vendedores va a tener su hojita creada acá abajo automáticamente vamos a verlo ya sabemos dónde ir análisis de tabla dinámica a la izquierda donde dice el nombre de tabla dinámica dice opciones un clic en opciones y le damos mostrar página de filtros de informe un clic ahí miren ahora solamente nos aparecen nombres solamente nos aparecen nombres y le damos en aceptar le damos en aceptar y quiero que observen que abajo miren ya tengo marcos miren miren los productos que vendí marco azúcar café sal a la derecha tengo los demás nombres mis demás empleados maría sólo vendió maría sólo vendió café y leche mariela sólo vendió harina y mermelada acá sofía sólo vendió azúcar café y leche no y de esta manera nosotros podemos crear hojas independientes según los filtros que nosotros miren queremos aplicar no es lo mismo que si pones acá aceptas por ejemplo seleccionas marco aceptas y solamente te filtra de marco no o sea solamente los productos que ha vendido marcos lo mismo es que hagas esto pero con esta opción que dice mostrar en páginas de filtros de informes te va a generar una nueva página para que tú tengas mayor facilidad a la hora de explicar de tus tablas dinámicas o reportes no conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para ello responderte y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal el tío te nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!